Bueno, hoy estamos con un cumpleaños de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de su suplemento gráfico Hoja Aparte, mil ediciones, mil números ya desde aquel recordado 1990 cuando comienza a publicar el suplemento gráfico semanal de Noticias del Campo. Estamos con uno de sus responsables, habituales columnistas, habituales redactores, Tristán Pérez. ¿Cómo te va Tristán? ¿Cómo estás Gabriel? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, vos ya estás en experiencia televisiva acá, hasta dos años anteriores, hasta el año pasado estuviste acompañándonos con 71.17 y 71.18 haciendo programas de archivo. Así que bueno, ya estás un poquito bien familiarizado. Sí, un poco más tranquilo frente a las cámaras. Tenía que venir a Alberto también, ¿qué pasó con Alberto Ferreira? Bueno, ha tenido algunos sin duda problemas personales que le han impedido estar aquí. Pero el flaco siempre está con nosotros. Totalmente, absolutamente. Él en realidad desde los últimos 100 números por lo menos, él se ha hecho cargo plenamente del tema de Hoja Aparte y es el responsable en este momento realmente del tema Hoja Aparte con una cuestión importante en los últimos 100 números que tienen que ver también con este trabajo que hace Alberto que es la relación con las facultades que se profundizó muchísimo en los últimos números. De tal manera que hoy estamos prácticamente sacando una página por... una o dos páginas por facultad. Además del trabajo que hace la gente de prensa y difusión, la redacción de las partes de prensa, de Olinda, Batedaga y Freddy Alberto Dutra. Y bueno, lo que yo también trato de hacerle soporte a Alberto cuando faltan... ¿Cómo andamos de páginas? ¿Cuántas páginas faltan? ¿Te falta material? Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Un trabajo, efectivamente. Nosotros semanalmente, semana a semana, tenemos las columnas habituales, todos los Hoja Apartes, que nos envía Alberto Ferreira. Así que este instante te invito a ver el último número que nos pasó recientemente en el día de ayer. Vemos que se trata el número 1000 de Hoja Aparte, suplemento gráfico semanal de la Universidad Nacional de Rio Grande. Hoja Aparte ha llegado a las 1000 ediciones. Y como de costumbre, hay información para compartir. Una de estas piezas que se despliega en un par de páginas y media, da cuenta de que investigadoras locales crearon microcápsulas que previenen la contaminación del maní. Una entrevista con cuatro científicas revela el procedimiento que ha sido probado con éxito, tanto en el laboratorio, cuanto en plantas acopiadoras de la zona. Otro de los temas es, naturalmente, la Feria del Libro, que se llevó a cabo en el Centro Cultural El Andino, y que reunió a cerca de 40.000 personas. Además, la coordinación de la Universidad Nacional de Rio Cuarto fustiga a la nación por lo que entiende es un auténtico desfinanciamiento del sistema educativo. Bueno, así veíamos el número 1000, ¿no? 1000 hojas como la torta, ¿no? Según el chiste de Jericles ahí, que también está impreso en la publicación número 1000 de hojas. Pero contanos, Flaco, desde el año 90, desde el año 90 que estamos arrancando, y que justamente, ¿no? Contestaba la Coordinación de Comunicación Institucional, la vieja CCI, que presidía Miguel Ángel Trespidi. ¿Cómo nace un poquito la idea de esta publicación? Bueno, mira, yo en realidad me integré después a la hoja. De todas maneras, por distintas razones, pudimos interiorizarnos que la hoja surge a través de una resolución para divulgar noticias que provenían del rectorado, específicamente del rectorado. Después esto, por supuesto, en la práctica se fue ampliando a las secretarías del rectorado y hoy llegan a todas las facultades de la universidad. En realidad era primero un folleto, un pequeño folleto, digamos que se fue ampliando despaciosamente y que fue llevando hasta esta realidad que tenemos hoy a lo largo de tantos años de trabajo que hace que la hoja generalmente tenga toda la semana más de 20 páginas. También en este sentido, fue importante los aportes en su momento de César Quiroga, del coordinador en ese momento, Miguel Trespidi, con mucho apoyo y con mucho interés de quien era también secretario general en aquellos años, que era el ingeniero Leonida Cholaquisovari. Después se reafirmó este apoyo a la publicación cuando él fue rector. Incluso alguna vez que nos tocó pasar algún momento complicado por un chiste que hizo Gericles referido a una carrera de la universidad y que se enojaron en el consejo directivo de una facultad y que el rector Cholaquis nos salió a respaldar en la editorial, en la página editorial de la hoja aparte. Cosas, anécdotas que han pasado, pero en realidad... Propias de la comunicación institucional en la que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Nosotros en realidad, con Alberto, tuvimos que hacernos de oficio, aprender a diagramar, a usar los distintos softwares de diagramación y también aprender un poco a editar, a ser editores y, bueno, un poco de oficio, ¿no? Por ahí nos falta un poco de capacitación, tendríamos que capacitarnos más. Digo, por mí, por lo menos, no quiero meterlo flaco en la misma bolsa con todo el sacrificio que él hace. Pero, bueno, hemos transitado estos años con mucho sacrificio y también con la gente de prensa y difusión, pero hemos logrado, yo decía, cuando fue el número 900, en una entrevista acá también en el canal, que hemos logrado, entre toda la comunidad universitaria, que la publicación persiste en el tiempo. Se ha consolidado. Se ha consolidado, ¿no? Exacto. No es casual y no es un dato menor que esté ya desde hace 30 años con nosotros. Exactamente. ¿La circulación es solamente interna por el campo o también se extiende hacia otros lugares de la ciudad? Bueno, en este momento, la circulación se restringe a la vida universitaria. En algún momento se envió, bueno, también había más factibilidad presupuestaria, etc. Se enviaba a las municipalidades de la región, a los pueblos de la región y se enviaba también a instituciones de la región que, bueno, tienen peso, como las cooperativas eléctricas, que también trabajaban con la universidad en el tema de las residencias, por ejemplo, y otros temas, ¿no? Pero, bueno, hay una circulación importante que tiene que ver en este momento, vuelvo a reiterar, con el campo de la universidad. Desde el año 1990 a la fecha, mucha agua ha corrido bajo el puente, ¿no? Como se suele decir en este tipo de casos. De hecho, han pasado 10 mandatos institucionales divididos en 5 rectores. O sea, que tenemos 10 mandatos universitarios con 5 distintos, diferentes rectores que han gobernado la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ustedes, bueno, han permanecido y han convivido durante todos esos mandatos institucionales. ¿Cómo ha sido la forma de trabajo con cada una? ¿Siempre han trabajado con un mismo espacio de libertad? Contanos, Tritán, respecto de eso. Bueno, mira, en realidad, los primeros 400 hojas, nosotros éramos colaboradores. Yo empecé a colaborar en algún momento con quien inició estos números, que fue Sergio Martín, en realidad, para decirlo. Cuando esta persona, cuando Sergio deja de hacer el hoja por razones personales, se retira de la institución. lo tomamos con Alberto y, bueno, hemos pasado por distintos momentos, momentos muy lindos, de regocijo, por el trabajo que uno hace, por lo que ha logrado, porque la gente te pide lugar, espacio, porque le gustó la nota que hicieron los compañeros, etcétera. y también hemos pasado por algunos momentos donde algunas veces, algunas conducciones, nos decían, che, atento con esto, cuidado con esto. Bueno, también eso pasó. Volvimos al tema, ¿no? La comunicación institucional no es un terreno fácil. Totalmente, totalmente. Nosotros, lo que yo creo, tratamos, hemos intentado hacer en todos estos años, vuelvo a decir, Alberto ahora está bien focalizado en la edición, quiero decir, está trabajando él en la edición, pero bueno, en todos estos años hemos intentado tratar siempre de, más allá de las vicisitudes de la libertad de prensa, tratar de mantener la credibilidad del medio como un hecho fundamental para nuestro vínculo con los lectores, ¿no? Y eso creo que se ha mantenido y lo hemos logrado. Recién hablabas de la de Mata, ¿no? Tanto del sector docente, no docente, como de graduados y alumnos por participar de los ACV, eso reflejado en cada número, les piden mucho, los llaman por teléfono, quiero que me hagas una nota, quiero participar, quiero ser una editorial, quiero participar con una columna. Sí, sí, eso, sí, fundamentalmente ahora decían lo de las facultades y si no, luego también cuando uno busca la fuente y le dice, mira, va a salir en hoja aparte, hay una muy buena predisposición de la comunidad universitaria para verse reflejada su tarea, digamos, en la hoja aparte y de todos los estamentos de la universidad, no solamente testamento docente y no docente, sino también los estudiantes y a veces los graduados, ¿no? O sea, una pluralidad de voces ha mantenido a lo largo de sus 30 años, ¿no? Hemos intentado respetar esas voces y tratar de, bueno, en el tiempo mantener una línea de respeto de las ideas que se quieren expresar por parte de la comunidad universitaria. hemos tenido algunos casos que no, por supuesto, de alguien que alguna vez nos vino con una editorial que decía que había que meter preso a una autoridad. Entonces, obviamente, eso, se le habló a esa persona, se le dijo que iba a tener problemas hasta judicial y qué sé yo, y obviamente eso no se pudo publicar, digamos, porque era un compromiso muy grande para la persona que iba a firmar, ¿no? Entonces, se trató de proteger en este caso a la persona que iba a publicar esa nota, ¿no? Que es para la anécdota, en realidad. Tristán, se nos acaba el tiempo, podríamos contar más de mil anécdotas y más de mil lojas más con todo lo que ha sucedido en estos 30 años de historia del suplemento gráfico semanal. Así que, bueno, te dejamos la última palabra. Lo que quiero, si querés, invitar a la gente que se acerque al espacio donde están trabajando ustedes. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que nos han ayudado en estos años de trabajo, decir que, bueno, en este momento el responsable de Hoja Aparte es Alberto Ferreira, que estamos trabajando en la elaboración de las notas que se publican en Hoja Aparte en prensa y difusión, que se encuentra frente al kiosco del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica. Ahí está con unos buenos ploteos para que la gente lo pueda ver. Se puede identificar. Y de tal manera, aquellos que tengan interés en publicar algo pueden acercarse y siempre van a encontrar una buena predisposición para publicar en las páginas de Hoja Aparte. Perfecto. Esperemos que sean mil más entonces y te convocamos para el número dos mil. Yo creo que ya voy a estar jubilado, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede.